Antes de comenzar con el vídeo, recuerdo que en la descripción tenéis el enlace para descargar la aplicación de OneFootball Una aplicación completamente gratis para Android y para iOS Donde podéis ver noticias, clasificaciones, partidos, estadísticas y un montón de cosas relacionadas con el fútbol Es completamente gratis y ahora con el mundial tenéis un montón de noticias de todas las selecciones, de todos los resultados Todo, todo, todo lo del mundial lo tenéis en OneFootball Así que lo dicho, tenéis el enlace en la descripción completamente gratis para Android y para iOS Y ahora sí que sí, comencemos con el vídeo Bueno chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos en la previa del segundo partido de la selección española en el mundial de Rusia Esta vez, a diferencia de la previa que os traje ya con el partido de Portugal Esta vez no estoy jugando yo, simplemente he dejado las mejores jugadas de un partido que he grabado aparte Sin tener que comentar por encima ni nada por el estilo Simplemente para que sea más entretenido, para que no sea tan largo como en el último vídeo que llegó a 12 minutos Y también para estar un poco más concentrado ya que jugar y hablar al mismo tiempo pues no me sale todo bien La verdad, entonces decidió grabar el partido aparte y comentar esto por encima Y ya, y vais a estar viendo las mejores jugadas del partido que he grabado entre España e Irán en el FIFA 18 Y ahora sí que sí, vamos ya con el partido en sí, con el España e Irán Un partido que a priori es bastante sencillo para España Se disputará este miércoles a las 8 horas península en el estadio de Kazán, si no me equivoco Y bueno, como he dicho, un partido que a priori es bastante fácil, es más sencillo de los tres Venimos de un empate contra Portugal, por lo cual tenemos que ganar sí o sí Porque seguramente Portugal gane también a Marruecos, por lo cual si queremos ser primeros de grupo Tenemos que ganar sí o sí Y bueno, en la selección de Irán, como he dicho, no es de las grandes ni mucho menos Tampoco que tengan jugadores que resalten mucho Pero sí es cierto que dio ya la sorpresa en la primera jornada en el partido contra Marruecos Que finalmente ganaron 1-0 con un gol en propia puerta de Marruecos en el último minuto Está Irán primera junto a España y Portugal en el mismo grupo Y si no hay ninguna sorpresa, debería ser una victoria para la selección española Ya como he dicho, es que Irán no tiene nada para disputarle a la selección española Y más viendo cómo se jugó contra Portugal, que bien es cierto que empatamos 1-1 Que por cierto, tenéis el pospartido en el canal por si no lo viste o por si no habéis visto el partido y demás Y como ya dije en ese pospartido, el partido lo jugamos bastante bien contra Portugal Aunque empatásemos al final, pero bueno, realmente se empató de la manera que se empató España jugó muchísimo mejor, mucho más pases, mucha mayor posición y mayor todo, mayor fútbol Y yo creo que jugando de esa manera obviamente ganamos a Irán sí o sí O sea, ese no debe ser el problema Ahora el problema de la selección española, ¿cuál es? Pues la cuestión de si juega De Gea, si juega Kepa Finalmente Hierro ha confirmado que va a seguir jugando De Gea En mi opinión, ¿qué opino? Pues bueno, si realmente lo que hizo De Gea en el último partido hubiese sido la primera vez A ver, es normal, cualquier portero falla alguna vez Alguna vez tiene una canta y demás Lo que pasa es que De Gea, aunque es cierto que con los equipos y demás es un auténtico porterazo Pero con la selección española en los últimos partidos sí que hace siempre alguna cantadilla y demás Pero bueno, yo lo dejaría si sigue con un mal rendimiento como el partido contra Portugal Obviamente lo cambiaría por Kepa, o sea, eso sin ninguna duda Ya después la delantera, el debate entre Costa y Aspa Pues ha demostrado que, bueno, Aspa sigue siendo un pedazo de futbolista De hecho tenemos un suplente que flipas Pero es que Diego Costa en el partido contra Portugal Fue una auténtica bestia Y obviamente tiene que jugar contra Irán E intentar marcar los máximos goles posibles Y bueno, también otro de los culohebrones que ha habido durante estos días Sería el tema de Lopetegui Se pensó mucho de que sin Lopetegui iba a cambiar mucho la selección Porque claro, no es lo mismo estar con un seleccionador dos días que estar dos años con él Pero bueno, de todas formas yo que con Portugal se demostró bastante La selección está bastante bien No ha habido gran cambio con el tema del seleccionador ni nada por el estilo Y de momento contra Portugal se jugó de la manera completamente normal como se ha jugado en otros partidos Y se ha visto perfectamente que sin Julen Lopetegui no cambia nada la cosa Se sigue jugando perfectamente bien No hay males rollos ni nada por el estilo Así que eso ya no creo que sea un problema Y pues bueno, el partido obviamente lo más normal es que ganemos Excepto que haya una gran sorpresa, ¿no? Y que gane Irán a España que lo dudo mucho Pero bueno, lo que se tiene que intentar en este partido sobre todo es golear Y diréis, ¿por qué? Pues muy simple, como ya sabemos empatamos 1-1 contra Portugal Y en principio Portugal también lo tiene bastante bien para ganar a Marruecos y a Irán No creo que sean dos personas que se le atragan mucho a Portugal Por lo cual, pensando en que Portugal es mucho mejor que estas dos selecciones Seguramente saque también los 6 puntos contra estas selecciones Por lo cual habría empate a puntos ¿Qué significa esto? Pues como ya he dicho antes, deberíamos marcar muchos, muchos goles Y aprovechar sobre todo contra Irán que es el peor rival de todas El rival más débil de los tres E intentar marcar los máximos goles posibles para en caso de empate con Portugal Que obviamente después tendríamos que ganar Marruecos, eso está claro Pero en caso de empate con Portugal, pues obviamente pasar nosotros ya sea por golavera y demás Y también otra cosa, que en caso de empate con goles Se vería el fail play, que eso va a contar si no me equivoco Con puntos, un sistema de puntos que por una amarilla te dan un punto Por una roja, por una roja, por doble amarilla creo que son 5 puntos Y una roja directa son 3 puntos Creo que es así, no estoy muy seguro Pero bueno, un sistema de puntuación parecido Y después en caso de empate, el equipo que menos puntos tenga Será el que pase Por lo cual eso es bastante importante Y también conseguir el primer puesto Porque de ser así, nos enfrentaríamos a los segundos del grupo A Si no me equivoco Y obviamente será más fácil que jugar contra el primero de grupo Pero bueno, eso es un tema secundario Lo que tenemos que hacer es ganar, ganar y ganar Y pasar obviamente a los octavos de final Y ya la semana que viene Sí, la semana que viene, es el lunes Ganar también a Marruecos Así que nada, como habéis visto en el vídeo Como habéis visto en esta simulación que os he puesto El resultado ha sido un 4-1 Y yo la verdad es que firmo ese resultado Yo con ese resultado estaría bastante contento Aunque bueno, si es un 4-0 mejor Obviamente, si no lo marcan ninguno Que bueno, a priori como ya he dicho No es que tenga gran capacidad para marcar Irán a España creo yo Y ya para terminar Os recuerdo que después del partido Una hora después del España Irán más o menos Tendréis también el pospartido Comentando todo lo que pasa ahí Y nada más que decir Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Like, suscríbete si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete si no lo estáis